No sé ustedes si hacen esto, o en sus países, pero esto es un éxito rotundo. Estos son uno de los mejores medicamentos naturales que existen para el catarro, para sacar flema, para todo. Esto es mierda, abeja. Y aquí tenemos limón. Se lo echamos así aquí adentro y esto es un exitazo rotundo. Y también le puedes echar un poquito de sábila, obviamente bien triturada, así como líquida. Se la echan y todo lo menean. Y esto sale riquísimo, también se le pueden dar a los niños también. Esto es un éxito. Yo cuando estaba enferma en el mes de septiembre, que estaba súper extra, mega enfermísima. Que estaba a punto hasta de ir al doctor y todo. Me daba terapia cada cuatro horas y todo así. Pues yo hice esto. Mierda, abeja, limón. Y me lo estuve bebiendo por un par de días. Y esto fue un exitazo. Y mi suegra también me había dado agua maravilla. Y esto también fue un éxito. Todo esto cogía una cucharadita. Bueno, una cucharadita. Yo mezclaba gotitas con un poquito de esto y un poquito de aquello. Y así cogía una cucharada todos los días. Hasta que por fin toda esa flema se me salió. Así que es un tics. Miren lo que mi suegra me regaló. Para poner de hoja del árbol de Navidad. Está bien hermoso, bien hermoso, bien hermoso. Todo es material reciclado, como podrán ver. Cartón, con foamy, cositas así. Entonces, por acá tenemos más cositas. Y miren qué hermoso. Con cosas sumamente sencillas que ustedes puedan tener amor en los hogares. O pueden comprar, ¿verdad? Por lo menos lo que es Walmart. Lugares así con manualidades. Pueden conseguir todas estas cositas bastante baratas. O si no, ¿verdad? Pueden ir a un parque. Y cosas que caigan de los árboles. Pueden cogerlas y ponerlas ahí. Y miren qué hermosísimo. Bellísima. Estamos en el mes de octubre y estoy de que loca. ¡Loca ya! ¡Poner el árbol! Para poner el árbol, para poner las luces de Navidad y todas esas cosas. Y estoy de que... Yo creo que como a mitad del mes de octubre o a finales. Ya vamos a tener nuestro árbol de Navidad aquí. En nuestra esquinita. Para decorarlo. ¡Qué emocionante! ¡Hola! ¿Vieron a Yerel hablando del tigre? Yo no sé qué. ¿Qué subió? Lo más que me encanta de hacer manualidades es esto. Que básicamente uno no invierte casi nada en cuestión de lo que son materiales. Y si estás trabajando con materiales reciclables, pues muchísimo mejor. Miren, por ejemplo, estas son cosas que normalmente uno usa en la compra. Y muchas veces uno los bota. Y esto tiene mucho uso. Que esto básicamente es si voy a hacer las casitas. Voy a ver si las pico, las hago más chiquitas. No sé. Voy a ver cómo lo que es en el tutorial. Y estas pinturas que cuestan a un dólar en algunos lugares. Y normalmente en Walmart salen a 1.19. Algo así. Pero salen menos de un dólar en condiciones de sentado. Y eso también, eso yo lo fui comprando poco a poco. Lo que son las traigo, las Gerardo me las había regalado hace tiempo. Y cosas así. Que uno se hace de materiales poquito a poquito. Estos son cosas que a veces vienen en las cajas que uno compra. Y yo dije, no, lo voy a botar. Y ya le encontré el uso. Así que vamos a ver qué voy a hacer. Y cuando termine, les voy a enseñar. Ah, y esto es un panel PVC que había sobrado cuando mi padrastro me estaba haciendo el fregadero. Y pues lo voy a usar. Y como quedó perfecto para esa área que quiero poner allí. Pues quedó perfectísimo. Es cuestión de uno pasarle una lija o con la misma cegueta. Y arreglarlo bastante bien por ahí. Vamos a ver cómo queda. Bueno, desde las 2 y pico de la tarde. Ahora son las 6 de la tarde. Ya terminé por fin. De verdad que me divertí mucho haciéndolo. No le pongo más detalles. Porque básicamente ya mismo viene mi sobrino que me tengo que quedar con ellos hasta mañana. Y pues obviamente estoy cansada por estar haciendo todo esto. Y después viene lo más hermoso de todo que es recoger todo ese regarete que hay por ahí. Entonces quedó así. Pero obviamente falta pegarlo donde les dije. Tenemos que comprar una L y un taladro que nos hace falta. Que también vamos a ver si conseguimos. Para ponerlo en la pared. Y aquí. Es que no sé cómo se llaman de verdad. En esta área van en petada unas cosas. Que es como así en ganchito. Y eso es para lo. Para enganchar las llaves. Y nada. Así quedó. Por lo menos a mí me encantó. Y lo mejor de todo es que después uno poco a poco. Si uno quiere añadirle más cosas. Uno se lo añade. Árboles. Cositas así. Que eso es lo bueno de hacerlo así reciclable. Este. Cambiar las cosas de las casas. Y así sucesivamente. Tenía pensado hacerle un caminito aquí. Pero de verdad. Lo voy a hacer para después. Porque este video no se va a subir. Ahora. O sea. Ustedes lo están viendo primero. Antes del tutorial. Y todas esas cosas. Porque. Pienso hacerle un caminito por aquí. Tengo que pensar bien. Cómo lo voy a hacer. Y cómo lo quiero hacer. En cada casita. Y. Pues nada. Vamos a ver si también puedo conseguir piedras. Sumamente chiquititas. Para ponérselas una que otra. A una. A una que otra casa. Y. Pues nada. Por lo menos a mí. Me encantó. Como cuando vengo a Walmart. Y quiero comprar todo lo que hay en manualidades. Miren que lindo. Para uno pintarlo. Que chulo. Esto está increíble. Para las decoraciones que ustedes quieran hacer. Es como un papel de construcción. Pero con colores. Y miren toda la variedad que hay. Esto está brutal. A mí me encantan todas estas cosas. Cuando el mío se acabe. Vendré a buscar otro de otros colores. Miren que emocionante. Que me voy a comprar. Esto está brutal. Bueno. Cuando yo empecé a jugar. Ustedes van a ver. Y miren ese. Después me voy a comprar el este. Y. Y después me voy a comprar el este de Spyro. Dios mío. Que apasionante. Está super brutal. Me doy mejor lugar. Que uno estar debajo de. Hermoso. Al por sentado aquí. Que. Hermoso. Voy a ver si un día traigo los nenes aquí. Está bastante cool. Hasta ahora está tranquilo. Tranquilo. Y es bastante. Refrescante. Para la casita. Para estas casitas que acabamos de hacer. Pues conseguimos esto. Estos son unos ganchitos. Que vienen así. Los pueden conseguir en. National. Son bastante baratos. Salieron a un dólar. Treinta y nueve centavos. Y. Como podrán ver. Vienen bastante. Así que. Yo nada más. Lo que voy a poner son tres. Porque nosotros nada más. Lo que tenemos son dos llaves. Y pues. Contra ello. Creo que está bastante bien. Y también por ahí. Compramos una L. Que cuando las estemos montando. También les vamos a enseñar. Ya por fin. Nos pusimos. Estas cositas dieron un trabajo. Porque como nosotros no sabemos mucho acerca de esto. Pues. No sé si es. No sé mucho. Yo digo. Yo no sé nada. Porque mira. Habíamos comprado esta. Esta. Cosa. Pues compramos. Estas. Barrenas. Barrenas. Exacto. Y. Entonces. Habíamos comprado también este taladro. Pero. Que pasa. Que mientras más baratos sean. Pues. No se puede usar como que para tanta fuerza. Eso es lo que nos había dicho mi padrastro. Y. Pues. Pero no funcionó bastante. Sinceramente. Lo que es. Aquí en la pared. Pero. Como nosotros no sabemos mucho. Y de Gerardo. No metas mucho. Porque no sabemos. Si por aquí. Este es lo de la luz. Que está por aquí. Y. No sé. Y. Además. También esto. Obviamente. El bloque. Que no sé si también sea por eso. Yo no sé qué. Pero ya por fin se puso. Se ve más colorida. Esta área. Los voy a enseñar desde acá. Miren que buceado. Ahora las llaves no se van a perder. 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 Gracias.